¡Suscríbete al canal! El mundo de Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito, como veis, ha salido ya el látigo, ¿vale? Es un látigo dragoniano, parece que es bastante bueno y tiene 47, el otro tenía 23, le sube el doble de ataque, ¿de acuerdo? Es una burrada, se lo vamos a dar a Jessica y se le va a quedar fantástico a ponérselo y ya tiene una arma muy poderosa, este látigo es muy bueno y bueno, hay que mejorar la espada de platino. Y podemos hacer una nueva hacha, se me olvidó hacerla porque estoy completamente cegado. Y, pero tenemos que conseguir dinero, ¿vale? Antes de, bueno, hoy vamos a hacer de nuevo, hoy vamos a hacer como una segunda parte del, de lo que viene a ser el juego este. Lo que viene a ser el juego no, lo que viene a ser matar a Dolmagus, ¿vale? Ahora tenemos que conseguir llegar hasta un sitio, pero primero... Hostia, es que estamos de noche también, ¿podés salirme algo bien? Bueno, da igual. Vámonos, ¿vale? Estamos bastante bien de vida, total. Vámonos, a ver. Jessica no tiene nada de vida, es verdad, pero... Tiene 118 también de defensas, que es una mierda. Pero es que no podemos hacerle nada a Jessica, es una putada. El manto oscuro creo que solo, solo es a Ángelo, a Ángelo, a Yangus. Así que Jessica se va a tener que joder con la poca vida que tiene y con la poca defensa que tiene. Es que eso... Que un... Que a alguien le maten tan fácilmente, pues me toco un poco las pelotas, ¿vale? Vamos a utilizar... Primera protección salgada. Y de nuevo vamos a utilizar... Como esto ya lo hemos hecho rápido. Como esto ya lo hemos hecho el pasado episodio. El pasado episodio fue de conseguir cosas. Este vamos a continuar. Bueno, vamos a ir rápido. Tenemos que ir por el lago Argon, ¿vale? Pero por la derecha. Ahora habrá un monstruo bastante poderoso que es este, ¿vale? Lo podréis luchar con él. Este monstruo ataca doble y se mentaliza, ¿vale? Es bastante fuerte. Vamos a sacar a los dios. Es bastante fuerte y se mentaliza, ¿vale? Como veis. Y ataca doble y... Hostia. Hijo de puta. Tiene bastante vida también. No está nada mal. Madre mía. Menos mal. ¡Ay, achadino! Hostia, que eres bueno. Pieza de oro. Oh, yeah. Nos lo vamos a quedar por si acaso. Eso yo que sé. Y se viene con nosotros. Vamos a ver. Sí, es por la otra parte. Pero no por ahí. Primero tenemos que ver una especie de cabaña, ¿vale? Que está aquí. Este tío vende cosas por la mañana, ¿vale? Habrá un chico aquí que venderá cosas. Vende túnica de pasión. Creo que ya lo hice también. Ya compré una aquí. Hostia. Y vamos a ir por aquí, ¿vale? Este es el nuevo sitio. Joder, la puta protección no dura nada. ¡Protección sagrada! ¡Ayúdanos! ¡Ping! ¿Qué será la protección sagrada? ¿Será como un tipo de door contra los monstruos? Dice, coño, qué malware. Yo no me acerco, no me pegue nada. Mira, otro cartel. Vamos a leerlo, coño. Prohibido la entrada. Pues yo entro. Porque soy un chico malo. Debería no haber leído el... El cartel. Ahora estoy un poco preocupado. Pero bueno. Aquí encontraremos una casa y dentro habrá otra cosa. Una simiente. Pero primero vamos a irnos por aquí y abrir un cofre con mucha pasta. Mucha pasta, ¿vale? Y nos va a ir bien para poder comprar. Vamos a ver aquí. ¿Por qué estoy tan manco últimamente? Eh, 1500 monedas. Es bastante pasta. No es mucha, pero es bastante, coño. Menos es nada. Dios. Vamos a entrar primeramente, ¿vale? Y habrán monstruos. ¡Ah! Son monstruos. ¡Ah! La gente dice que soy un limbo. Aquí más me gusta. Cantaría de la zona. ¿Habéis sabido al anciano? Sí. ¡Ah! Pues no está aquí. Yo pienso decir... Y no pienso deciros dónde está. Llevo mucho a la contraria. Mira, joder, ya se ve. A ti te han educado mal. No hay nada por aquí. Oh, mini medalla. Hostia, las mini medallas. Tengo que ir a... Es que no tengo muchas, la verdad. No pasa nada. Vosotros tenéis que ir de nuevo a por mini, ¿vale? Oh, si miente. Esta. Esta, esta, esta. Vamos a dársela a subword. Porque sí. Porque siempre se la doy a subword. Y vamos a ponerse la valor. Valor aumenta. Descarga. Descarga es un gran ataque, ¿vale? Es un ataque muy poderoso. Que afecta a todos los enemigos, ¿vale? No afecta solamente al grupo. Y quita aproximadamente 60 de vida. Así que es brutal. Vamos a matarlos. Estoy un poco... Oxidado en el arte de la muerte. Au. Hostia, no le quitan nada a Yangos. No le quitan absolutamente nada. Es una mole de defensa. Ahora mismo. Oh, me cago en la puta. Aquí hay uno de ellos. Mierda. Me lo voy a quedar. Este, ese bicho... Ah, si lo juntas con tres más. Que yo más o menos sé dónde están. Uh. Hacen un super bicho brutal. Mierda, tío. No sabía que estaba ahí. Hostia. Esto es muy buena... Muy buena noticia. Ahora veréis por qué. Solamente... Bueno. El bicho solo es una mierda, ¿vale? Me quito un huevo. Joder, lo que he quitado. Ahora os enseño descarga, ¿vale? Vamos a verlo. Hostia. ¡Qué combo! ¡Combo wombo! A ver. Puros, descarga. Cuesta seis de PM. Pero revienta, en serio. Mira. Revienta. Si no tenéis nada mejor, descarga. Es una buena solución. Parece de... ¡Joder, hijo de puta! ¡Descarga! No. El super lanzamiento que cuesta un poco menos. Hacer el mal. Hacer el mal. Hacer el mal. Sí. Hacer el mal. Vamos a hacer... Explosión, coño. ¿Por qué no? Y multimuerte a estos tres, coño. A ver si le afecta a alguien. Multimuerte es un buen ataque que no utilizo casi nunca. Es que es brutal este ataque. Pero es que a muchos monstruos no les afecta, ¿vale? Y eso es lo que no me llega a convencer de multimuerte. Ven aquí, tío. Que se hace de día y no... No te pillo, tío. Si se hace de día, se va, tío. Por favor, por favor, por favor. Quédate, 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 quédate. Ojo de puta, se va a tomar por culo el cabronazo. ¡Ah! You are mine. Chupa sangres. Bueno, voy a llamar al equipo. Para que se hagan con él fácilmente. Esquiva mucho, creo, recordar. ¡Uf! ¡Toma el por culo! Lo vamos a quedar, en serio. Parece una puta basura, pero vais a ver dentro de unos cuantos, cuantísimos episodios. Las maléficas. ¿Qué te pasa? Vamos a ir aquí. Y aquí habrá una escena bastante raruna. A ver qué pasa. Ah, hola. Es fácil ver por qué tus compañeros viajeran te guardan tan cercano. ¿Qué? ¿Tienes decir que puedes ver la princesa de la orca tan bien? ¡Tienes que lo puedes ver! ¿Tienen que ver el cabrón, aquí es mi cabrón? y su nariz, oh, ella es un hueso, curioso como puedes ver, mi vista me falló hace mucho tiempo ahora veo el mundo a través de mi mente y lo que se ve es una princesa no una esposa de desgracia curiosos viajeros, ¿puedes decirme qué ha sucedido? está hablando como será la voz de nuestro héroe, S.W.A.R.P. hostia, hostia, que se nos acaba el problema que malo podría pasar que malo podría pasar pero no es la luz no es la luz pero no es la luz lo encuentro como sea es la luz no es la luz ya es la luz Padre, mira, me he vuelto al normal. ¿Qué pasa, Padre? ¿Por qué no estás diciendo nada? ¿O es este algún nuevo truco? No, no, mi querida. Me siento desculpa. Ven aquí y déjame mirarte a ti. Oh, Padre. ¿Qué fuerte? Medea, me siento muy desculpa por hacerte que te pude la camioneta. Debería que hubiera sido tan difícil para ti. Oh, no, Padre. No tienes que preocuparte. Estoy muy feliz de poder ser de servicio a todos. Esa es mi Medea. Bueno, es el tiempo alto que he restaurado mi propia visión a su anciana gloria. Oh, no, no, no se acabó. ¿Qué es esta nueva divinidad? Parece que nuestras celebraciones fueron prim... Hmm... Hmm... The curse placed upon the princess must be strong in... If the waters don't work, there is but one you must find and defeat. The one who placed the curse upon her. It is the only way to restore the princess to her true form. You must persevere. And now I pray you'll excuse me. My old bones get chilled so we... Ah, bien. Pues eso, tenemos que matar al Dolmagus. No queda otra. Pero primero vamos a ver si nos cuenta otra cosa, Medea. Vamos a hacer que vea del manantial. Del manantial. Que vea del manantial. ¡Dios! Bueno, eso. Ahora se transforma a Gen y nos dice cuatro cosas. Ahí está. Ah, sí. Estoy terriblemente desculpa por comportarme tan malo, pero... Tengo un favor para hacer. Soy solo humana por los más cortos de momentos después de beber de la primavera. Pero me haría muy feliz si pudiera volverme aquí cada momento. Me gustaría poder hablar con ti de nuevo. Podemos olvidar todo sobre la cursa. Incluso si solo es por los pocos minutos que compartimos juntos. Así que... Puedo sentir la fuerza que se sepa... Ajá. Es como... Está haciendo así el... La héroe. Vale, vale, sí. Yo agacho la cabeza y sí. Digo que sí, coño. Consideraba como una solicitud de mí también. Ella pregunta por tan poco de nosotros. En realidad, no. Pienso de eso como una orden. Si le dices que no, dices... Debe tener oídos sucios, por seguro. Y si vuelves a repetir, que no, creo que lo has oído bien, lo has oído sucio, ¿puedes volverlo a repetir? Creo que no, pues eso, es un bucle infinito, limpiate los putos oídos de verdad, anciano, vamos a hablar con el hombre de la cabaña, y a ver si nos dice cuatro cosas, porque necesitamos a ver como rescatar a Medea, coño, keep it away, keep it away, vamos a ir aquí, a entrar en la, wow, wow, vamos a entrar en la cabaña, entra coño, bien, hostia, entrar aquí, y vamos a hablar con el, ah, if it isn't the people I met at the spring, well, 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 but the Magic Mirror is a royal heirloom, and you say king clavius gave it to you? ¡Oh, mierda! Es un espejo solar, ahora que no puedes llamar a magia. No puedes llamar a magia. Un chico en un castillo dijo lo mismo. Por eso nos vamos a ver. Pensaba que podías... Un camino para obtener magia. Recuerdo hace tiempo, sobre un espejo de luz blando, que fue lanzado en la luz. Si el mirro ha perdido esa magia ahora, quizás, el mismo espejo, podría restaurar sus propiedades magicas. El problema es, no recuerdo lo que era el espejo. Un espejo que casta a la luz. ¡El dragón marino! Vale, ¿os acordáis del dragón marino? Ahora veremos cómo es. Es este. ¿Os acordáis del dragón marino? Es este ataque que siempre hace primero. Y tenemos que ir a ese sitio con el espejo equipado, con quien quieras, ¿vale? Y vamos a ello. Tenemos que darnos prisa para salvar el mundo. Vamos a ir aquí. Y, antes que nada, equiparos. Equiparos el espejo, porque podéis iros sin equipar perfectamente. Y la podéis cagar. Pues eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espejito, espejito. Puede ser más bonito. Este. Se lo vamos a dar a Sword, por ejemplo. Y ya está. Vamos a ir aquí. Y vamos a hacerte regreso a... Iglesia costera. Rápidamente. Esto lo vamos a hacer bastante rápido. Primero vamos a curarnos aquí gratis. Ya que es gratis. Se lo vamos a curar. No sé. ¿A esta no es? ¿Es a esta? A esta. Otra cosa que... Os pasará, ¿de acuerdo? Que es... Que nos habla en sueños, ¿de acuerdo? Falto. Estaba bastante autenticado cuando era joven. Tal vez el Prince Chalmers se saldrá de eso. Ya, ¿vale? Está aquí abajo, ¿vale? Eso es. Bajo del puente este. Pues esto vamos a hacer. Vamos a utilizar... Espejo mágico con Sword. Voy a bajar un poco... Espejo mágico con Sword. Y defender con todos. El dragón ya... Sword alza el... Esto en el aire. Y hace Mega Destello. Pong. Estamos sufriendo todos de alucinaciones, ¿de acuerdo? Perdón. Y ahora el poder absorbe el ataque del Mega Destello. Y ahora ya tenemos el Espejo Solar para derrotar a ese Taldo Ulmegos. Muy bien. Vamos a defender. Ahora lo podemos matar fácilmente, ¿vale? Vamos a hacer ataques mágicos porque nunca fallan. Vamos a hacer... Explosión. No, venga. Voy a hacer... A ver. Ataque Ineo, que quita mucho. ¡Y muerte! Lo... Lo matamos fácilmente, ¿vale? ¡Yangus! ¡Bah! ¡Yangus! Fácil. Y ya está. No podemos huir de este monstruo. Es bastante raro, pero no podemos huir. ¡Y ya está! Tenemos... El objeto indicado. Ahora ya podemos volvernos. Y podemos ir directamente, si queréis, a las ruinas tenebrosas. Pero ese será en otro capítulo de Sword and Mark en Dragon Coast 8 del Perículo del Rey Maldito. Antes tengo que conseguir mucho dinero y tengo que actualizarme el... El... El inventario, ¿vale? Porque nos espera uno de los monstruos más difíciles. Pero exageradamente difíciles de juego, que es Dolmagus. Y Dolmagus tiene un... Una habilidad especial, ¿vale? Que jode muchísimo. Y ya la veréis en su debido momento. Porque ahora lo vamos a dejar aquí. Vamos a matar a estos bichos. Para ver el dineral que nos dan. Rápido. Es que es fácil matarlos. Vamos a hacer multi-muerte a las águilas de Ares. Hostia, que sí que mueren. Au. Quita muchísimo estos bloques, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, bitch! Ya está. ¿Veis? Esquiva muchísimo, Yangus. Con la... Cosita esta... Medicina fuerte. Con la cosita esta equipada. Y venga. Espero que os haya gustado. Dale a like. Dale a like. Dale a suscribiros. Y venga hasta el siguiente episodio. Te dará un gusto. Adiós.